Cuando era una niña, qué alegría, jugando en la calle todo el día, saltando una verga frente a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían, eras mío, un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está. Triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mío, más sé que sabrás de mí sufrir, porque en mis ojos una lágrima. Querido, querido, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía. Te amé, en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mío, más siempre serás. En mi mirar, lágrima clara, de primavera, el gato que está. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mío, más siempre serás. En mi mirar, lágrima clara, de primavera, el gato que está. Muchísimas gracias.